Hola, buenas, soy Pili y estamos en la tinta LibB y os vamos a explicar un poquito cómo se instala la base del portavé Darwin, tanto como el portavé. Ahora os voy a explicar cómo se engancha la base, ¿vale? Le cargamos este botón desde Saler y Sofís y lo conectamos. Una vez que esté conectado, pegamos la base. Siempre tiene que estar pegada al respaldo del coche. Muy importante, fijaros siempre que esté todo en color verde. Verde significa que está bien instalado, ¿vale? Si lo tenéis en rojo, no tendréis instalado bien la base. Luego, la pata, nos hacemos los mismos. Le cargamos, abrimos aquí y bajamos hasta que quede en color verde. Aseguramos siempre de que esté en verde y que quede bien puesta en el asiento. Ahora vamos a poner el portavé. ¿Os veis? Es muy sencillito, simplemente lo hacéis así. Y ya está instalado. Muy importante, os voy a enseñar cómo tiene que ir el bebé en el portavé. Aflojamos bien los arnés. Siempre, siempre que metáis al bebé, hay que aflojar los arnés. No vale dejar los arnés siempre en la misma posición, porque un día los llevamos con mucha ropa y otro con menos. Entonces siempre hay que regularlos. Ponemos, ponemos para el lado y cogemos el bebé. Ponemos la cabecita bien y miramos la altura que necesitamos. Aquí tenéis para mirar la altura. Según necesemos, le vamos subiendo, ¿vale? Ponemos la cabecita y le colocamos el arnés. Muy importante es que el arnés le vaya en el hombro recto. Nunca le puede ir hacia atrás ni hacia arriba. Tiene que irle recto, justamente rectito en el hombro. Una vez le bajamos un hilo. Lo colocamos y lo aportamos. Este portavé es muy bueno por eso. Fijaros siempre que jugáis un portavé y os aseguraros que recoja muchísimo la cabeza. Es muy importante la cabeza del bebé que esté bien recogida. Que no le vaya colgando ni lo muñoz. Por eso el darwin es lo que tiene. Es un portavé muy seguro y donde el bebé va muy bien. También es muy importante que siempre, siempre lo veáis que tengáis que ver bien apretadito el niño, ¿vale? Sin asfixiarlo tampoco, pero bien apretadito. Muy importante es esto. También la barra siempre tiene que ir hacia delante. Porque cuando tengamos bases o fis, es muy importante que en caso de un impacto, si se levanta, esto le frea. De que vaya niño cerrado. ¿Vale? Así quedaría colocado el portavebé. El niño siempre así. Y es recomendable poner un espejo. El espejo es muy importante para que. Si tú vas conduciendo y el niño está llorando, no sabes por qué está llorando, tienes el espejo que le ves la carita, desde tu retrovisor, y ves que el niño está bien. ¿Vale? Eso es lo que recomendamos. Ahora os vamos a explicar cómo se instala la silla Darwin Tomler. Que está muy bien. En seguridad recoge mucho la cabecita y es normativa y sale. ¿Vale? Os voy a explicar un poquito lo que es esto. La normativa es ahí. La normativa es ahí significa que el niño tiene que ir a contramarcha obligatorio 15 meses. Normalmente te van por altura y te dicen hasta los 76 centímetros. ¿Vale? La Darwin te va desde los 61 centímetros hasta 105, puede ir a contramarcha si queréis. Si no, de 61 o 76 centímetros hasta 105 al sentido de la marcha. Podéis darla a partir de los 76. Recomendarme que los niños todos debían de ir hasta los 15 meses mínimo a contramarcha. Si puede ir hasta más tiempo, mejor. Cuanto más tiempo el niño vaya a contramarcha, mejor. Vale, lo que tiene esta silla es que reclina muchísimo. Total, que el niño va muy acostadito y la cabeza no le va colgando cuando es bebé. Vale, os voy a poner el bebé para que veáis cómo queda el niño en la silla. Aflojamos bien los arnés. Y lo recomendable es que el niño vaya aquí a partir de más o menos seis mesitos. Primero, usábamos en principio siempre el portabebé y a partir de 61 centímetros o seis mesitos la silla del coche. Vale. Trabajamos lo mismo. Siempre hay que mirar que el bebé, claro, cuando lo coloquemos en la silla le dé bien la altura. La mínima que tiene altura aquí, que aquí jugamos con la altura, le quede perfecto. Que el niño vaya, como os decía, con el cinturón rectito, rectito, bien apretadito y que le vaya rectito en el hombro. Vale, nunca para atrás. Y así iría. Es un poquito más aleta la cabeza, por eso se recomienda más o menos sobre los seis meses y no antes. Vale, cuando el niño tenga los 61 y el niño es muy pequeñito, es preferible que uséis el portabeo primero. Vale. Y así iría al contrario de la marcha. Ahora, también os voy a enseñar una cosa que es muy importante y muy cómoda, sobre todo, cuando sacáis al bebé o cuando lo tenéis que colocar en la silla, simplemente cogéis y os vienen aquí los plastiquitos para meter los enganches del arnés. Es muy cómodo porque los tenéis siempre en el medio. Y así cogéis ahora y quitáis al bebé sin que os molesten. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo se colocaría el sentido de la marcha. Lo mismo, le haríamos la vuelta y ya está. Reclinado aquí. Como veis, es una silla que reclina muchísimo. Cuando colocamos al bebé, vemos que va muy, muy colocadito. Lo de siempre, que le quede bien el hombro, que quede bien agarradito. Lo que tiene esta silla, a depar de recloger muchísimo la mojita al bebé, es una silla muy segura y muy cómoda de instalar y fácil de instalar. Tiene bastante colchadita. Luego, la mojita al bebé, que va a ser